Ahora Sánchez demuestra no tener ni escrúpulos ni vergüenza, todo lo que dijo que no iba a hacer lo va a hacer y todo lo que dijo que no iba a hacer y que va a hacer y que por lo que nos ha llevado unas segundas elecciones no es más que haber querido poner una cortina de humo ante el fracaso de las elecciones del pasado domingo es decir, los resultados no son los que lo esperaba, han sido mucho peores los que lo esperaba y automáticamente sale a anunciar este preacuerdo, que no acuerdo, ojo por tanto yo creo que todavía nos quedan muchos capítulos de este noviazgo y este abrazo tan sentido que se dieron el señor Sánchez y el señor Iglesias hace unos días todavía nos quedan muchos capítulos por ver porque yo creo y espero que esto no sea más que una cortina de humo para que no se hable del fracaso en las elecciones del señor Sánchez, de la pérdida de votos del señor Sánchez en estos comicios a los que nos llevó precisamente para encumbrarse y que no le han llevado más que a ser incapaz de conformar un gobierno que no sea efectivamente con separatistas y con nacionalistas que lo único que quieren es romper España